Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's not the same Hola buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas y todos bien Bienvenidos y bienvenidos a nuestro canal Cocina y Vlogs with Yusra Asia Anariva Pro Hoy como veis os venimos con otro nuevo vídeo que no tiene nada que ver con lo nuestro pero que nos apetecía hacer ya que hemos visto que muchas personas tenían problemas con solicitar la beca MEC la beca del Ministerio de Educación y Cultura Bueno, la vamos a solicitar y os voy a ir indicando los pasos poco a poco para que podáis vosotros también solicitarla y no desperdiciar ese dinerito que no viene mal a nadie Bueno chicos y chicas antes de empezar a solicitar las becas MEC voy a explicaros lo que son yo ya las solicitó el primer día que las publicaron pero al ver que había gente que no sabía cómo solicitarla y que me preguntaba por Whatsapp por Instagram sí, sí, ¿a cómo se solicita? y yo en plan no puede ser otra vez pues ahora he pensado en subiros un vídeo para que os sea más fácil y que me entendáis mejor que los audios que hay gente que todavía no me entiende por audios pero así de esta manera me vais a entender perfectamente así que nada primero voy a explicaros lo que es la beca MEC así un poco rápido para que lo entendáis para esa gente que todavía no ha accedido a solicitarla o que todavía no ha llegado a esos niveles de estudios para poder solicitarla así que aquí está vuestro vídeo empezamos bueno, aquí como veis voy a escribir qué son las becas MEC como veis ya me sale arriba porque ya lo he buscado anteriormente y bueno, aquí me sale guía becas MEC 2020-2021 como podéis ver lo siento porque es que el móvil no ha parado de enfocar ahora mismo así que lo he parado para que deje de enfocar y a becas MEC 2020-2020 bueno, como veis aquí pone becas para todos los niveles es para gente que es para los de bachillerato los de formación profesional grado medio, grado superior niveles universitarios grados, máster, etc. y bueno como veis el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece becas y ayudas para todos los niveles de enseñanza desde la etapa de infantil que yo ahí nunca he solicitado la verdad una beca hasta la universidad que es cuando yo empecé a solicitar bueno, yo la empecé a solicitar en bachillerato como pone incluyendo primaria, secundaria, bachillerato formación profesional o enseñanzas artísticas o deportivas vale bueno, esto ya bueno, como veis hay varios tipos de becas MEC para estudiantes estas son las becas generales para estudios no universitarios que es para la gente que accedió a bachillerato de cuarto a bachillerato de primer año de bachillerato y de primer a segundo año de bachillerato también también es para la gente que va a acceder a una formación profesional grado medio, grado superior, FP y bueno, como veis aquí lo pone en este tipo se enmarcan las ayudas a estudiantes que estén matriculados en el curso en cuestión bachillerato formación profesional de grado medio y grado superior bueno, como os decía que el ordenador se me iba a apagar que la batería estaba abajo y he tenido que ir a por el cargador para ponerlo a cargar bueno, como os decía las becas para no universitarios son las que ya he mencionado anteriormente bachillerato formación profesional de grado medio y grado superior enseñanzas artísticas profesionales esto yo no lo sabía porque no he cursado yo nunca estos estudios enseñanzas deportivas enseñanzas artísticas superiores estudios religiosos superiores enseñanza de idiomas en escuelas oficiales incluida la modalidad de distancia yo voy a una escuela de idioma pero he preguntado y me han dicho que por ejemplo si como yo estoy estudiando en la universidad me han dicho que si yo solicito la beca para la escuela de idiomas no me iban a dar la otra beca la de los estudios universitarios la de la universidad así que yo he preferido solicitar la de la universidad ya que me van a pagar la beca de matrícula que cuesta mucho más dinero del que me van a dar por la beca de escuela de idiomas que me van a dar 200 o 300 euros así que he preferido elegir la de los estudios universitarios bueno cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados y formación profesional básica FP bueno y para los estudios universitarios las becas para estudios universitarios están dirigidas a estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias adaptadas al espacio europeo de educación superior con docentes a títulos oficiales de grado máster incluidos estudios cursados en los centros universitarios de la defensa y de la guardia civil o sea en conclusión es para estas becas para estudios universitarios es para la gente que está cursando grados másteres y estudios universitarios relacionados con la defensa y la guardia civil vale y curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas también para aquella gente que va a acceder a la universidad teniendo una edad superior a 25 años también les conceden becas créditos complementarios o complementos de formación para acceso u obtención de título de máster o orado aquí te dice cómo pedir las becas MEC que es lo que yo voy a explicar bueno esto es del 2019-2020 pero ahora os digo las fechas desde qué fecha hasta qué fecha van a estar publicadas para acceder a ellas y estas son las cuantias de las becas MEC que también han cambiado pero yo voy a os voy a decir más o menos bueno han cambiado poco como 100 euros o así tampoco han cambiado mucho bueno estas se refieren a las becas para niveles no universitarios como veis que se establece una cuantia fija para todos los solicitantes que reúnan los requisitos se concede una beca básica de 200 euros una cuantia fija asociada a la residencia de estudiante durante el curso escolar de 1500 euros por ejemplo si si estudias fuera de de tu residencia familiar pues te conceden esa beca de 1500 euros en plan es la misma beca pero te dan 1500 euros para gastos gastos en en alquilar otra habitación otra y tal una cuantia fija asociada a la renta del estudiante de 1600 euros pues depende de tu renta cobrarás más o menos dinero por ejemplo si tus padres tienen una renta muy alta pues te van a conceder menos dinero pero si tus padres tienen una renta que no da para nada pues como que te pagan los 1600 euros y esto una cuantia fija ligada a la excelencia en el rendimiento económico de entre 50 y 125 euros es decir por ejemplo si o sea esto se refiere a las notas si tu tienes unas notas excelentes en plan sobresalientes o notables altos en plan altos 8 y medio casi 9 bueno no es un sobresaliente pues te dan entre 50 y 125 euros más bueno y las becas para estudios universitarios te dan la beca de matrícula que que corresponde al importe de los créditos universitarios de los que el alumno se matricule por primera vez o sea que te pagan básicamente la matrícula lo que tú vas a pagar es lo que te pagan si tú estás haciendo una carrera de turismo como yo lo que estoy haciendo pues te pagan la beca de matrícula que son 1200 o 1300 o 1400 bueno lo que sea es que no me acuerdo lo que era eh cuantia cuantia fija asociada a la residencia del estudiante lo mismo que dije antes si tú vives fuera de tu residencia familiar te dan 1500 euros cuantia fija asociada a la renta del estudiante eso depende de tu renta si trabajas si tus padres trabajan si cobran mucho dinero al año y tal pues depende si cobran mucho pues tú cobrarás menos en la beca si tú cobras poco cobrarás mucho en la beca y cuantia fija ligada a la excelencia pues lo mismo si tú sacas eh ochos nueves dieces pues vas a vas a cobrar 50 entre 50 y 125 euros más y ya está esto es lo que son las becas las cuantias y ahora los requisitos pues ser español o ser nacional de un estado miembro en la unión europea no poseer un título de nivel igual o superior a los de los estudios para los que se pide la ayuda cumplir el resto requisitos académicos y económicos por cierto la beca se concede a partir de el 5 tienes que tener un aprobado en años anteriores era un 5 y medio pero ahora nos lo han facilitado si tú sacas un 5 ya puedes ya puedes optar a la beca esto para la gente no universitaria para la gente universitaria depende de el campus o sea depende de la carrera que estés cursando que después lo explicaré también porque es un rollo muy grande lo explicaré en otro vídeo y ya está vale como veis a los requisitos académicos para acceder a becas no universitarias será necesario no estar repitiendo en el curso actual y haber obtenido una nota media en el curso anterior de 5,5 puntos pero que ahora este año es 5 puntos el 50 se quita mientras para las becas universitarias para los alumnos de primer curso sea requisito matricularse en el número de créditos que establece la convocatoria y haber obtenido una nota de acceso de al menos 5 puntos o sea en selectividad tener un 5 a partir de un 5 para optar a la beca de matrícula o sea para que te den la beca de matrícula tienes que tener al menos 5 puntos y si tienes 6,5 puntos para arriba te dan el resto de cuantías que he mencionado yo antes y vale para alumnos de otros cursos se requiere haber aprobado un determinado porcentaje de créditos que es lo que voy a explicar yo en el próximo vídeo que a ver para alumnos de otros cursos se requiere haber aprobado un determinado porcentaje de créditos en el curso anterior que oscila entre el 65% de enseñanzas técnicas o ciencias el 80% para estudios de ciencias de la salud y el 90% en ciencias sociales jurídicas y artes y humanidades o sea por ejemplo yo tengo que tener el 90% el 90% de los créditos aprobados para que pueda acceder a esta beca vale aquí y en este párrafo hay que no se me coge en este párrafo habla sobre los ingresos de la unidad familiar vale y si los ingresos hay tres hay tres opciones si los ingresos se encuentran por debajo del umbral 1 el estudiante tendrá derecho a percibir la beca de matrícula cuantía fijada no cuantía fija ligada a la residencia cuantía fija ligada a la renta cuantía variable y cuantía fija ligada a la excelencia de rendimiento académico la segunda opción si los ingresos se encuentran por debajo del umbral 2 podrás recibir la beca de matrícula cuantía fija ligada a la residencia cuantía variable y cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico y la tercera opción y última y si los ingresos se sitúan por debajo del umbral 3 tendrán derecho a beca de matrícula y a cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico bueno como veis estos son los umbrales que han estado en la última convocatoria del ministerio o sea del 2019 2020 que ahora no sé si han cambiado o no como veis el umbral 1 para el umbral 1 tenemos 13.909 euros como máximo para el umbral 2 36.421 euros o máximo también y para el umbral 3 38.831 euros quien cobre más al año no puede optar a esta beca se acabó no dinero vale y otros requisitos a ver que dice aquí las becas MEC también contemplan circunstancias específicas que salen de lo habitual como por ejemplo que el alumno viva de manera independiente en este caso el estudiante deberá acreditar que dispone de medios económicos propios suficientes y bueno esto ya te dice que si estás interesado en solicitar una beca MEC una vez que hayas revisado lo que cumple los requisitos necesarios cuando se publique la convocatoria deberá registrarte la sede electrónica que es lo que voy a hacer yo y cubrir la instancia de solicitud aportando la documentación requerida en cada caso si te conceden la beca recuerda que deberás destinar el dinero a la finalidad para la que se ha concedido ya que si no cumples como en el caso de que abandones tus estudios o no pruebes al menos el 50% de las asignaturas matriculadas deberás devolver el importe de tu beca o sea que si dejas de estudiar tienes que devolver la beca si no apruebas tienes que devolver la beca y bueno espero que no se os haya hecho largo aunque lo he explicado yo creo que más o menos bien espero que no se os haya hecho largo y nada ahora en nada en unos minutos que yo voy a desayunar vuelvo con vosotros y os explico ya como se solicita la beca que es lo más importante y lo que queríamos desde el principio y así nos he estado hablando aquí todo el día todo el día y yo solo quería saber como se solicita la beca lo siento chicos es que lo tenía que explicar necesitaba explicarlo porque hay gente que todavía no se entera o que no se ha enterado o que todavía no ha accedido a sus estudios o que todavía no tiene ese nivel de estudios así que nada chicos espero que me esperéis para escuchar ya como se solicita la beca bueno chicos y chicas como he visto que el video se os va a hacer muy largo lo que voy a hacer es repartirlo en dos este video será en el que explique que son las becas MEC y en el siguiente será en el que podréis ver como se solicitan las becas MEC así que nada chicos espero que os haya servido de ayuda y espero que ya haya sido muy explícita que me hayáis entendido perfectamente y nada os deseo mucha suerte en todo y no os olvidéis de darle un like suscribiros comentar y darle a la campanita para que os lleven todas las notificaciones y compartirlo con todo el mundo para que llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda solicitar las becas y nada chicos os deseo toda la suerte en el mundo y hasta luego